Hoy jueves santo, son cerca del mediodía y he tomado la decisión de ir a buscar a una persona y a lavarle los pies en la bendición de Dios. Voy dirigiéndome y casi llegando aquí al centro de la catedral en Cinzelec. Vamos a ir entrando, vinculados a llevar la colección en Cinzelecfue de Natal que adelante. Estos son los palmitos que vende el señor José Guevara. Estos son, me dice que son fresas. Aquí tenemos, esta es la bichuela que se da en la costa, acá en Cincelejo. Si ustedes pueden ver, es muy delgadita. Ya tuve la oportunidad de probarla y tiene un sabor exquisito. Muy deliciosa. Este paquetico que ven ustedes acá cuesta mil pesos. Huevos. Si no estoy mal, estos son pepinos. Que se dan acá en Cincelejo. Yami. Yami también. Yami. Este es palmito. Palmito, no lo conocía. Pero ya hoy lo conozco. De esto hacen jugo, de este tallo es, ¿de qué hacen el jugo? Hacen ensalada. Este es amargo. Este es palmito amargo para amote. ¿Tú siempre le compras a él? Sí, él es puñado. Sí, él es puñado. Sí. Sí. Ok. No, no, no. No. Vamos acá con don José, un siervo de Dios, que está en esta tierra igual que mi papá y que hoy por hoy no sabemos cuál sea nuestro destino. Y finalmente Dios me ha permitido hacer esta obra que van ustedes a observar. Le voy a lavar los pies. Se los voy a secar como signo de humildad para con Dios y con mi propio espíritu. Yo le agradezco a Dios por lo... Me da. Ok. Y a los pies míos porque ellos no quieren nada conmigo y son apáticos. Ah, me quedaron, me quedaron. Ok. Listo. En esta Semana Santa agradecemos a Dios por esta oportunidad de por lo menos habernos encontrado y que Dios te siga dando la salud y en la bendición siempre, en la bendición de Dios siempre iremos adelante. Claro. Bueno, muchas gracias, José. Bueno, pues, Dios me lo vea. Gracias. 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 Gracias.